Nosotros estamos apoyando fuertemente a nuestra agricultura de la provincia. El municipio de Posada pone todo el equipo a disposición de diferentes áreas para que las ferias puedan funcionar y que podamos tener la garantía para que en este tiempo de pandemia se cumplan las normas, el distanciamiento, colaboremos con los productores para que todos los fines de semana y durante la semana haya productos de la chacra misionera en la ciudad de Posada. Así que ahí es fuerte el trabajo que estamos haciendo de varias secretarías para colaborar con todos los feriantes. ¿Se está cumpliendo el protocolo a grandes rasgos? A ver, ¿la gente entiende o la gente se está acomodando un poco y ya no lo está respetando tanto al uso barbijo por ahí? ¿O al uso correcto del barbijo? Porque sin barbijo no se puede ingresar. Sí, bueno, para entrar hay que tener el barbijo. Está claro que sí, en las últimas semanas por ahí hay gente que por ahí empezaba a estar un poco más relajada, pero todo el que ingresa en la feria nosotros tenemos personal del municipio siempre pidiéndole a la gente que mantenga las distancias, que use el barbijo, hay que recordarlo, porque obviamente que esto es un cambio cultural para la gente, uno no está acostumbrado a eso, entonces lo que hay que hacer es empezar a inculcar de a poquito, insistir a cada rato, pero sí, dentro de los espacios de la feria siempre estamos tratando de que la gente cumpla todo.